Aunque aún no hay cifras de cuántos locales comerciales han sido vacunados en Santo Domingo, hay preocupación entre los comerciantes. Para el experto en seguridad y exgobernador de la provincia, Miguel Orellana, es necesario articular acciones integradas, interviniendo en lugares donde hay repunte de delincuencia. Aquí no podemos trabajar aisladamente. Aquí tenemos que todos unirnos para sumar los esfuerzos, sumar los recursos y a su vez proteger a nuestra población, que es lo que necesita ahora. Señaló que es necesario que el municipio invierta la tasa de 12 dólares de seguridad para evitar que siga aumentando los índices delictivos. Si no tiene movilidad la policía, teníamos que darle movilidad. Si no tenemos el control a través de las cámaras del ECU 911, que tenemos que incrementar el área de control a través de las cámaras del ECU 911. Permitiría tener la información adecuada de la gente que ingresa a tal sector o a otro sector para hacer el seguimiento con horas y todo de quienes llegan y poder posteriormente judicializar. Por su parte, Jimena Toro, concejal de Santo Domingo, indicó que hace tres meses propuso una ordenanza de seguridad donde sea obligatorio la implementación de cámaras de seguridad tanto dentro como fuera de los locales comerciales. Y al no existir las cámaras externas en los locales comerciales, limita a que a través de la policía judicial se haga el seguimiento respectivo por donde se van los malhechores, por donde corren los delincuentes y es ahí donde se trunca la investigación de la policía judicial y no se puede lograr con el paradero de los delincuentes. Toro señaló que no se está dando prioridad a esta propuesta de ordenanza e hizo un llamado a los entes involucrados. Quiero solicitar públicamente al Consejo de Seguridad Ciudadana y a sus representantes que son los entes de diferentes instituciones de Santo Domingo que tengan la gentileza de revisar una ordenanza trabajada con la ciudadanía, trabajada con los entes de control, con la policía judicial, trabajada con la Cámara de Comercio de Santo Domingo. En el Cantón, en 24 días, se reportaron 24 robos a personas y 10 a domicilios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!